Ya nosotros pasamos nuestra hora rodando, seguimos ahí, con el chambolujeo. Ni siquiera se ve incendia. No puedo mirarlo, el sol está muy fuerte ya. Si pensaba, todavía, no se pensaba. No puedo mirarlo. Ya vamos a ver así como el guayo. Ya vamos a bailar también. Vamos a ir.